¿Me llamaste? Sí, lo que quiero que vayas checando lo de material que vamos a ocupar para la carroza mascota. Pues hay que dar la forma, la línea con la pasta, las uniones de lo que es la lámina, ¿verdad? Forma de huesito y todo. ¿Está bien? ¿Estamos? Yo quiero ver cómo hacen ese huesito, ¿eh? Déjame ver, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda, Cala? ¿Qué pasó? ¿Dónde andamos, qué? En el autódromo, probando el carro. El de Javier. ¿Hubieras visto? Izquierda, derecha, dos, izquierda. Yo tengo un problema con la carroza mascota. No, no, no hubiera dicho, vamos a mandar. Te reclama como tu esposa, creo que peor. Ay, no, ay, no. ¿El cofre, cómo lo ves? El cofre, ahí está. ¿Problemas del peso, nada, verdad? No, nada, ya, pero bien. ¿A qué se refiere con problemas de peso? El amortiguador no aguanta el peso del cofre. ¿Los ajustes, cómo los ves? La línea y todo, si acaso nomás hay que regletear la soldadura. Como Frankenstein. Lleva dos, dos empalmados. Sí, y aquí ya van a ir lo que son las, los huesos. La terminación, la terminación del hueso, ok. Va a ir uno aquí arriba y el otro acá abajo. Perfecto. Tienen que hacer un trabajo de primera, eh. Es una locura, toda una aventura. Bueno, está bien. Vale, vale. Hecho. Ok, vale, vale. La carroza mascotas está hecha 100% de lámina. Se ve padre, se ve padre así. Se parece a la de los cazafantasmas. Un poquito. Huesotes. Mira, ahí vienen los huesos. Los huesos de las defensas. Los huesotes. En su tipo, será la única en todo México. Yo me atrevería a decir en el mundo. En todo el mundo, yo creo. Seguro. Se equivocó, es en rayos X, en radiología. Tengamos que soldarle una laminita. El color plateado, a mí no me gusta. A mí, yo, si quiero decir que esto es un hueso, eso yo lo pintaría en color marfil, para que parezca hueso. Que le eche el último visto bueno, Oscar, y yo te iré a ponlo, ponlo, por favor. Ya, está bien. ¿Sale? Yo lo felicito, eh. Gracias, maestro. De nada. Vas a ver la carrilla con el hueso. Ahí lleva el hueso. Ahí la carrilla con su huesote. La carrilla, velo. Ahí vengo con mi hueso, oye. Te vengo con mi hueso. Tú no lo vayas a morder, eh. Ya me lo traes, cabrilla. Ya te lo hubieras comido, güey. Se la pasan bien. Estamos preparando la carrocita para meterla al horno. Tenemos que prepararla con varias capas de pasta. Y esto nos va a llevar muchas horas de lijar y lijar y lijar. ¿Cómo la ves? ¿Se está quedando bonita? Está agarrando forma, Martín. Va, se gane ya. La forma en lámina y luego ya son las detalladas. Esa ya de hoy la vamos a meter a pintar. Hoy queda pintada para allá mañana entregártela. ¿Cómo la vas a pintar, güey? Falta detallarle un ch... ¿Cuál detallar, Navarro? Ya está, vela. En cuanto termine de lijarla, la vamos a meter a pintar. Mejor hay que esperar a la vaca, güey. ¿Qué? ¿Este güey? Va a haber problemas y no va a estar Martín. Los pintores no tienen que ir a hacer nada ya. La va a salir de aquí del horno pintada. ¿Qué pasó? Con mi p***o, güey. ¿Qué traen ustedes dos? A ver, a ver. Mal momento para llegar. ¿Qué pasó? Es que, Isa, él me quiere detener el trabajo porque no está la vaca. Yo esté la vaca o no esté la vaca, yo le voy a meter el trabajo para allá. Esto es lo último que faltaba. Dos jefes de área discutiendo con algo que no tiene sentido. Hay Navarro. Ahora sí, como dicen por ahí, a la vista del amo. Qué gorda la vaca. ¿Se la sabe? Está bien. Todo esto es muy divertido. Está bien. Gracias por ver el video.